En este video tutorial vamos a aprender como crear un foro dentro de un grupo al cual pertenecemos en la plataforma de Google Apps. Los foros o temas de discusión me permiten interactuar o comunicarme con los demás integrantes de un grupo para discutir un tema específico. Para crear un foro o tema de discusión dentro de un grupo debemos realizar los siguientes pasos. Primero debemos ingresar a nuestra cuenta de correo institucional. En la parte superior encontramos el menú de aplicaciones de Google y nos dirigimos a la opción grupos. Al hacer clic nos abre una nueva ventana. En esta nueva ventana encontramos toda la información y opciones relacionadas con los grupos de Google. A continuación nos dirigimos al apartado Mis grupos. En el cual encontramos todos los grupos a los cuales pertenecemos, incluyendo los que he creado con mi cuenta y los grupos a los cuales he sido invitado. Buscamos el grupo en el cual queremos crear el foro o tema de discusión y damos clic. Nos aparece el listado de temas de discusión que existen dentro del grupo. En este momento podemos observar que no existe ningún tema. Para crear un nuevo foro o tema de discusión damos clic en el botón rojo en la parte superior izquierda. Tema nuevo. A continuación nos muestra el formulario para crear el nuevo tema. Primero nos dice quien está creando el tema, en este caso el usuario abajo. En el siguiente campo debemos digitar el asunto del tema que vamos a discutir. Adicionalmente podemos seleccionar varias opciones del foro como lo son el tipo de entrada, el cual puede ser iniciar un debate o anunciar algo. En este caso dejamos la opción iniciar un debate. Podemos escoger si el tema se va a mostrar en la parte superior o si el tema está bloqueado. Adicionalmente podemos asuntar archivos como documentos de texto o presentaciones si la persona que está creando el tema lo considera necesario para complementar la introducción del tema. Colocamos una descripción o introducción del tema que vamos a discutir utilizando el editor de texto, el cual nos permite dar formato al texto, insertar imágenes y todos los recursos necesarios para ser claridad en el tema que vamos a discutir. Finalmente damos clic en el botón rojo en la parte superior izquierda para publicar el nuevo tema de discusión. En este momento ya tenemos en nuestro foro un nuevo tema de discusión creado y nos muestra el listado de foros o temas de discusión que existen dentro del grupo. Para participar en el tema de discusión lo buscamos dentro del listado y damos clic. Nos aparece la introducción creada para este tema de discusión y todos los aportes que se han realizado dentro del foro. En este caso ningún integrante del grupo ha participado en el tema de discusión. En la parte inferior podemos visualizar un campo de texto con la palabra responder, el cual nos permite realizar un aporte dentro del foro. Al dar clic nos aparece el editor de texto y podemos redactar nuestro nuevo aporte. Finalmente damos clic en el botón verde que se encuentra en la parte superior e inferior izquierda, publicar. De esta forma podemos crear foros o temas de discusión en nuestros grupos de debate y participar en estas discusiones. Y así comunicarnos de una forma asíncrona con todos los participantes de nuestro grupo. Gracias. 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 Gracias.